Para darme tu amor de raíz, porque aún te amo, porque he abandonado. Y no voy a salir por volverte a besar, y a tu lado poder despertar, porque aún te amo. Porque aún te amo, y sigo enamorado, y no me uniré por volverte a besar, y a tu lado poder despertar, porque aún te amo. Y no te diría si dijera que sentirá vida, ser igual.